El programa de becas Fulbright es un programa del gobierno de los Estados Unidos que fue creado hace 76 años y está en 160 países. En Argentina hace 65 años ha dado 400.000 becas, 70 personas que fueron becarios, posteriormente obtuvieron el premio Nobel. O sea, el nivel de los becarios en todo el mundo es excelente. En Argentina, como digo, existe hace 66 años y tenemos unos 10.000 becarios y damos becas para argentinos que van a hacer másteres y doctorados en Estados Unidos, para investigadores formados como gente de las universidades, de CONICET, de INTA, que van a hacer un proyecto de investigación en Estados Unidos, para jóvenes profesores de inglés que van un año a dar clases de español. Todas las becas son por lo menos de un año y pagamos absolutamente todo y a la vez traemos profesores que vienen a dar clases acá a pedido de las universidades, traemos jóvenes graduados que vienen a tomar clases, a hacer investigación durante un año y jóvenes también graduados que ponemos uno en cada provincia en profesorados de inglés para ayudar a entrenar a los futuros profesores. Todos los años hay un norteamericano acá en el profesorado de inglés de la Universidad de Río Cuarto. Y en estos más de 65 años de historia de la Comisión Fulbright, ¿ha ido creciendo el interés de la gente por participar de este tipo de programas, consultas por beca? Es tremendo. O sea, realmente ha ido creciendo, pero siempre fue muy fuerte. Las becas son muy famosas, muy competitivas, entonces siempre tenemos 10 postulantes por cada una beca. Para calificar para la beca, para abrir la puerta, tienen que tener muy alto nivel de inglés, muy buen promedio, muy buenos antecedentes profesionales, académicos, porque compiten. Por ejemplo, tenemos una que no es técnicamente Fulbright, que se llama Friends of Fulbright, Amigos de Fulbright, que es para chicos de tercero y cuarto año de cualquier carrera. Y esos los mandamos dos meses a hacer un programa armado por una universidad. Bueno, pueden auditar clases en su carrera, más hacer programas de cultura. Ese programa acabamos de elegir. Teníamos este año, lamentablemente, porque todos los recuerdos, no los nuestros, pero como no es técnicamente Fulbright, dependemos de plata que nos dé otro. Entonces, en un momento el Ministerio de Educación nos daba 200 becas y la embajada 100. Ahora, solo la embajada nos dio 14 y se presentaron 800 chicos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, las becas son súper difundidas, súper competitivas.